Solo el fin de semana en el Ministerio de Trabajo se habían reportado la reactivación de 1.299 contratos como parte de la apertura del bloque 2 que contempla la industria, elevando la cifra a 3.499 de los más de 238.000 contratos que se suspendieron producto de la paralización del comercio por la pandemia de COVID-19. Ok, el viernes teníamos 2.200 personas que habían reactivado sus contratos de trabajo. En el día de hoy a las 10 de la mañana tenemos 3.499 personas. Eso quiere decir que más de 1.000 personas reactivaron sus contratos solamente este fin de semana y solamente incluyendo las cifras hasta las 10 de la mañana. En el sector industrial, que desde este lunes vuelve a operar en Panamá, desde su cierre el 21 de marzo por la pandemia, se suspendieron unos 28.000 contratos, pero el Mitradel espera que se reactiven unos 7.000. En el Ministerio de Comercio e Industrias tenemos registrados unas 146 concesiones de minerales no metálicos, así que estimamos que alrededor de 900 trabajadores se activen dentro de este sector. Con la apertura del bloque 2, las industrias se deben manejar con el 25% de sus trabajadores para evitar el aglomeramiento. Sí, nosotros tenemos en nuestra base de datos de contratos suspendidos alrededor de 28.000 personas de la industria suspendida. Entonces, nosotros considerando que las empresas van a participar dentro de esta nueva normalidad laboral, con solamente el 25% de su mano de obra, consideramos que tenemos una proyección de que 7.000 personas vayan a reactivarse estas semanas. De los 3.499 contratos reactivados, 2.338 corresponden a hombres y 1.139 a mujeres. También es importante recalcar, con el primer bloque se calcula que se reactivaron alrededor de 3.000 empleos. En este bloque 2 estamos estimando que sean alrededor de 80.000 empleos, de los cuales, por ejemplo, puedo mencionar que en el sector de la industria se estima que entre 1.400 micro y pequeñas empresas con menos de 5 empleados se reactiven. Con la apertura del bloque 1 y 2, la provincia de Panamá registra 2.740 contratos reactivados, Chiriquí 407, Panamá Oeste 134, Cocles 55, Herrera 54, Colón 39, Veraguas 33 y Los Santos 24. Manuel Batista, Telemetro Reporta.